Instrucciones para desarrollar el punto número 5 del formato de proyecto. Este punto se refiere a la localización física donde se ha de desarrollar la participación del alumno a través de su propuesta de proyecto. Y en este sentido, se te pide que respondas a los datos que se indican en cada inciso. El inciso A se refiere a la macro localización. Aquí deberás responder a los datos de la ciudad en donde se ubica la institución o proyecto donde estarás colaborando. Así también deberás responder a los datos que se piden en el inciso. Estos datos. En relación a la ciudad propiamente, y puedes apoyar estos datos buscando y capturando una imagen del mapa de la ciudad y lo puedes colocar en el espacio de respuesta de este inciso justificado con el texto de la respuesta a estos datos. En caso de tratarse de una comunidad rural, de igual forma se deberá investigar a qué ciudad pertenece esa comunidad para dar respuesta a los datos que se pide en este inciso. Vamos a dar un ejemplo de cómo colocar una imagen en el espacio del inciso de la macro localización. Supongamos que ya localizamos la imagen del mapa que vamos a insertar en ese espacio. Vamos a poner, por ejemplo, el mapa de la ciudad de Torreón. Y voy a darle la opción en este momento de imprimir pantalla. Me voy a regresar a mi formato de proyecto. Y voy a colocar la imagen en este espacio con la opción de Control-V o la opción de pegar. Selecciono mi imagen y automáticamente se me habilitan las herramientas de imagen. Voy a darle formato a esta imagen. Le doy la opción de formato y voy a darle como primer paso la justificación de cuadrado para que al momento de insertar texto me quede justificado con el mapa que quiero colocar. Posteriormente le voy a dar la opción de recortar para seleccionar solamente el mapa que deseo colocar en este espacio, que es el de la ciudad de Torreón. Y una vez realizado esto, lo coloco en el espacio que deseo. Y en esta parte puedo colocar yo el texto de respuesta de los datos que se me piden en el inciso. En el siguiente inciso, que viene a ser el inciso B, se refiere a la microlocalización y esto se refiere propiamente a la colonia, barrio o comunidad rural donde se ubica la institución o proyecto. De igual forma, se deberá responder a los datos que se solicitan en el inciso y también de igual forma se deberá capturar una imagen del lugar donde se ubica la institución o proyecto y se deberá insertar en la respuesta de este inciso justificado con el texto. De la misma forma que el inciso anterior, vamos a dar un ejemplo de colocación de una imagen que se refiera a la microlocalización. De igual forma, doy la opción de imprimir pantalla, me regreso al espacio del inciso en el formato de proyecto y la pego. De igual forma, voy a dar formato a la imagen para que me quede justificada con el texto a la hora de dar respuesta a los datos que se me piden y voy a colocar solamente el espacio que se refiere a la ubicación del lugar donde estoy realizando mi proyecto. En este caso, que se refiere a la microlocalización. Voy a colocar en esta parte la imagen. Y de igual forma, en esta sección puedo justificar el texto que me dé respuesta a los datos que me solicitan en el inciso. Y de esta forma estaríamos concluyendo las instrucciones para realizar y desarrollar el punto número 5 del formato de proyecto.